¡Suscríbete! 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 de vigo pero sí y tenemos también a nitro gonzalo está hecho todo un fenómeno que bueno néstor tú coincidiste con él en la final de jet academy no de este año en askari con quién perdón con nitro gonzalo sí sí coincide con él un chaval de puta madre la verdad y ahí estuvimos luchando por nuestro sueño y ninguno lo conseguimos pero bueno seguro que hay más oportunidades no me extrañaría exactamente seguro que el próximo año en la 2015 habrá que volver a intentar aprovechar esa oportunidad que brindan nissan y playstation pues sí pues si este año ver mucho más por el año que viene ver mucho más preparado que este año que la verdad que lo dejó un poco y al final la gente está muy preparada y si no vas igual de preparado mínimo pues lo pagas y te dejan fuera así que el año que viene a prepararlo a máximo y bueno a ver a ver qué tal se da vamos vamos a ver hay a mediados de año cuando sea esa clasificatoria por tiempos y también tendremos alguna presencial vemos a materia y ahora en clasificación están dando todos los pilotos recordemos que el desgaste es tan rápido llevan neumáticos de competición blandos y materia que nos comentabas tiago que sí que tiene escudería no mater si el 101 virtual racing materia es uno de los clásicos de silver world que estaba ahí desde si no me equivoco los principios de la escudería y ahora con bueno pues con ese nuevo equipo liderado por red pues a ver qué tal se les da la siguiente super que asciende más y tiene tenemos ganas de ver a en el 101 ahí en la super competición seguro que hace un gran papel tiene otros pilotazos como como carlos dc5 entre otros y va en quinta posición mategui seguimos dnk 92 en sexta posición sigue las filas de thc este piloto he oído poner rumores de gas no bien sí sí yo creo creo que por lo que he leído o no sé dónde en algún comentario me suena de que aparte creo que quien conozca dnk sabrá que dnk hombre como buen piloto también le gusta conocer y mientras más mejor y creo que dnk ya ha tenido un pasado porque ya ha pasado por unos cuantos equipos pero bueno significa nada al revés significa que conoce experiencia debil y el punto fuerte de todo y ahora mismo tenemos a otro piloto fidel a 13 que este dicen hervillo y que no se toca no estoy hasta fichado ya le hemos echado el lazo fidel a el piloto cordobés bastante bueno ya ha despuntado en esta temporada en la individual e incluso ha ganado un oro en la mgt2 pero no no por ello se viene con nosotros porque lo conocemos de hace bastante tiempo y ya le hemos inculcado en el mundo del mundo gt y le ha gustado esto y nada para el equipo pues me sorprende compañeros que muchos pilotos entran mucho mucho en boxe no sé si tenéis alguna información respecto tiago hervillo de por qué puede ser y más que nada por el desgaste porque la rueda este o sea perdón este vehículo es de los que devora neumáticos no sacamos a ver paradas durante la carrera sí sí seguramente veremos una parada quizás dos por parte de algún piloto que no haya podido curar mucho el reglaje pero si ha sacado un buen reglaje y va de una manera medio conservadora se puede hacer a una parada pero en clasificación hay que darlo todo y el máximo y en una vuelta si tiene un fallo pues te queda mucho tiempo para dar más oportunidades y sin problema ahí veíamos en pantallas al piloto de gt 2 macro adri cogiendo algo de impulso en novena posición está iván wrx vamos a ver si supera ese tiempo de momento está en 1459 no perdones la mejor vuelta vamos a ver los tiempos cuando quedan poco menos de cinco minutos iván tiene mejora sí sí perdón ese 1459 que está marcando los reglajes están a los ingenieros esas manos tienen que ver hoy esta noche en los resultados porque son 560 puntos de rendimiento y un coche que va a ser difícil de pilotar porque está sin ayudas o sea para los que soléis jugar al gran turismo un poco entre vosotros y competir a nivel señores aquí van sin control de tracción y sin abs siquiera una auténtica locura sobre todo bueno si vas con mando mucho más complicado y ya terminando rápidamente otros dos pilotos de bueno no perdón juanudo que lo sigo poniendo ahí en zona roja en tent perdón el piloto rayador del asfalto y en última posición automoto borja que ya lo digo de carrería y todo y hombre pues mira hoy hoy que ahora mismo que la acaba de nombrar que ya te escuché en alguna retransmisión de el porqué del nombre de borja y es porque borja siempre lo explica de una manera muy graciosa es porque o todo el nombre de su perro moto simplemente porque le gustan las motos y borja pues un hombre y de ahí viene ese ese jeroglífico llamado automoto borja muy bien pues bueno antes de que termine la clasificación si os parece el año pasado este año tenemos el patrocinio de fnac gamers para esta copa pero el pasado tenemos la copa zabache de la pastelería de alcoy y había un highlight que quiero quiero que volvamos a ver néstor volvamos nos marcó a muchos un momentazo que vamos a ver me suena ahora estuvo bastante bien era bueno recordarlo ahora mismo lo vamos a ver en pantalla y ya está ahí ritmo de nitromarc pero atención que la vuelta más rápida menudo puñetazos sobre la mesa de néstor garcía 278 o sea un segundo menos prácticamente que la mejor vuelta del líder atención a néstor garcía vamos a ver qué está pasando ahí óscar ruiz ahora de intentar adelantar a miguel néstor espectador de lujo bueno bueno se pone interesante aquí momento fue a momento fue de la copa zabache porque a néstor garcía y entre los dos madre mía increíble movimiento increíble como vuelan los toritos los toritos ahí sin dar cornadas muy bien todos madre mía del amor hermoso atención miguel que ahora no lo ha dicho todo todavía pero néstor garcía y haciendo de buen pescador con el río revuelto de miguel y rasuos ahora rasuos se sale óscar ruiz intentando y bueno 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 increíble fuá fuá y requete fuá bueno pues eso es lo que sucedía el año pasado con la con la copa zabache y esperemos que esta noche aquí en motegui con estos mazda tengamos muchos más highlights y bueno néstor coméntanos cómo lo viste claro esa jugada meterte dentro de los dos compañeros los dejaste boquiabiertos a miguel ya óscar bueno claro claro nunca se ve pero pero recuerdo que era una carrera la que había nitro se permitía sí y bueno llegué a estar atrás se estaban peleando óscar y miguel y pues aprovecha para abusar el nitro y pasarles por medio y dejar de dejarles secos ellos haciendo la guerra y tú haciendo el amor no pues vamos a ver como decíamos esta noche que nos depara porque ya queda último minuto de clasificación repasa los tiempos brothers que no hay quien lo baje de ahí ojo que se han metido los nitros menos mal que no está piziax gonzalo y marc en segunda y tercera posición que además son dos pilotos que estaban en esa competición de la carrera zabache y vamos a ver de momento esto no está muy claro porque 44 1 44 3 44 4 6 8 9 muy escalonado siempre suele haber bastantes más diferencias cuando es una carrera con reglajes y bueno la verdad el único automoto borja que está en 47 7 está bastante bastante más lejos porque el juanudo que es décimo está en 45 pero borja la verdad que desde que acabamos la fase de grupo la competición de escudería se ha estado se ha estado dedicando un poquillo a lo que viene siendo el refactor y está ahora actualmente disputando un campeonato de subida de rally de montaña y la verdad que está bien se encuentra bien posicionado y por lo menos borja un piloto bastante competitivo y allá donde vaya vamos a ver que la carrera una cosa es la clasificación y otra muy distinta a la carrera que puede pasar de todo todos los pilotos ya intentando mascar la tensión ahí o algunos derrapando otros dando vueltas y la clasificación terminada pues la verdad que todos los pilotos muy juntos los siete primeros pilotos en 44 y esto nos va a deparar una carrera muy bonita y con bastante espectáculo esperemos pues señores aquí está la parrilla de salida con brothers con la pole los nitro gonzalo y margen segunda y tercera posición el gallego mac duty dnk mategui fidel a macro adri iván wx juanudo y otomoto borja van a ser los protagonistas de esta noche 50 euros en juego pero no se vayan no se vayan que al final de la transmisión estos 11 y todos los participantes haremos aquí el sorteo en directo bueno pues la suerte echada se ha vecino un carrerón en esta copa znak salida hay salida nula gonzalo con problemas y de brother también dnk que le pasa bueno bueno menuda menuda melee parece un billar parece un billar que no venga la bola blanca que se lo rompe a todos no queremos bola blanca bus 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 están ayudando y brothers que le ha pasado a brothers menuda salida pésima salida de brothers sexta posición para él y la verdad toda la ventaja ha ganado en clasificación por la borda y tanto él como nitro gonzalo han tenido una salida una salida bastante mala con el semáforo y todos los litros y los litros algo ha pasado en cabeza nitro gonzalo y mar que son séptimo y décimo el único que se ha llevado un poco de la que más max duty que está en tercera posición por delante mategui y en primera posición de nk 92 y seguro que sus nuevos compañeros de gas muy contentos de verlo ahí arriba una lástima que no esté perpi que nos ha dado muy buenas carreras en en supercompetición madre mía que salida bueno y creo por lo que estoy viendo que que fidel a y brothers han sido los dos que han tenido el percance porque van los dos con con rotura fidel a va por delante ahora mismo de brothers le han dado por detrás por lo que parece por los daños y creo que ha sido fidel al que la ha dado y la verdad que habrá sido sin querer porque son dos pilotos que se conocen bastante bien ojo y más duty que también tiene atención en la cola accidente accidente múltiple madre mía que horror terror en la cola fidel a una pena y vivan que se les trunca muy mucho esta carrera motel y no perdona puf tú lo has visto billy que ha pasado ahí y pues creo que por lo que estaba comentando iban brother y fidel aproximándose a la entrada de la segunda recta de la recta de atrás de motel y y justo cuando estaban saliendo de la curva fidel ha trompeado un poco y brother sin querer nada o en el lateral del coche con llevándole a fidel a trompear y el pelotón que venía detrás se lo han contra de frente no han podido evitarlo y creo que tanto juanudo fidel a iván han sufrido bastantes daños no recordaba una salida tan accidentada desde desde hace bastante y hay mucho en juego y la verdad si se la atención se nota la atención aparte de no es que te haga ser más agresivo sino que también te hace y cuidado con la cabeza que ha cambiado todo mucho mate y que se encontraba en segunda posición ahora está cuadrado perseguido por los nitros y marcó a macro adri se ha colocado en segunda posición y dnk se ha despegado muchísimo del grupo pues a ver a ver quién pilla ahora al señor daniel dnk 92 estuvimos con él allí en el indoor karting barcelona hace dos años ya y la verdad que nitrosis ha recuperado bastante bastante bien los compañeros gonzalo y marc sobre todo que estaba décimo y lo que es una pena de eso que en la primera vuelta ya ha habido tres pilotos que han pasado por boxes pero como cuatro con borja bueno y con 2333 borja no ha llegado a pasar por borja ha sido el beneficiado de esa terrible salida y brothers continúa con los daños no ha querido entrar y creo que se está viendo ahora mismo que aún con los daños no sé si no estará engañando gran turismo o será la verdad lo que tiene daños pero está continuando ahora mismo el ritmo pues increíble principio de carrera muy entretenido no sé ti a niño como como lo han visto ahí en la grada en el chat de tu y pues en el chat todos diciendo que una lástima ese accidente en la cola pero cosas que pasan y ojo ojo que sigue aquí viendo sigue habiendo tema aquí en botegui porque gonzalo y marcan adelantado y amategui y con algún tipo de roce de contacto pero si también tenéis información del acerca de este vehículo de este manda yo creo que es bastante pilotable es el típico coche que se te va de atrás pero luego se deja se ha dejado mar dentro de lo que cabe no sí 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 perdona él te ha guiño aumenta comentan lo que probé pues en la bs no era tan fácil de frenar no no era muy bueno era suave la verdad no no se notaba casi que no tuviera vez el coche es dócil lo que no son 12 son los pilotos esta noche que viene por todas y no van ni cinco minutos de carrera y si el coche es bastante dócil en curva y como ha dicho tía guiño incluso al ir sin abs se puede llevar medianamente bien pero el problema viene cuando te encuentras luchando y no sabes no puedes medir bien el gas y la verdad que si te pasa un pelín con el gas el coche acelera muy rápido y con los neumáticos de competición blanda agarra mucho pero a la misma vez a la mínima que te pase la verdad que no sé en esto que nos puedes comentar tú la verdad que qué diferencias notas por ejemplo en los neumáticos en comparación de gran turismo 5 con el gran turismo 6 porque para mi parecer la verdad que en este juego se han basado mucho más en diferenciar mucho más entre todos los neumáticos pero aún así la la realidad yo creo que difiere un poco no porque hay coches que con neumáticos de competición blando en gran turismo 5 eran muy dóciles y ahora pues la verdad que algunas veces hasta se cuesta cuesta mucho trabajo llevarlos no tú qué te parece a ti hombre la verdad es que yo no he podido jugar mucho tanto gran turismo 6 porque nada más salida al mes y pico me quedé ya atención perdón perdón nestor accidente accidente de macro adri con diva en segunda posición se queda más duty solo qué lástima el piloto de hetero es otro piloto que le persigue la mala suerte cuando tenía todo controlado y es que ha hecho un trompol solo se ha subido ahí a la hierba y al piano ha caído a la séptima posición hoy el rosa no está dando buena suerte a los pilotos si perdona néstor no eso que gran turismo 5 no he jugado prácticamente nada entonces la comparación que tengo respecto a gran turismo 5 pues no es museable tampoco sabes porque no he jugado prácticamente nada lo que sí que en gran turismo 5 los neumáticos de competición agarraban demasiado en la entrada de las curvas sobre todo donde un coche suele ser mucho más inestable y en eso en gt6 por debía ser corregido y bueno tampoco juega mucho pero no exactamente estará corregido o no estará corregido madre mía pues menuda situación de carrera que tenemos con dnk escapándose max duty se ha quedado solo ante el peligro el peligro lo tiene más duty detrás no delante ahora mismo con nitro gonzalo nitro marc mategui y brothers persiguiéndole los talones buscando conseguir su posición vuelta número 4 se le va a hacer la carrera muy larga algunos y muy corta a otros después de esa salida tiago si comentan en el chat no te no te cortes ahí de comentarnos lo que lo que piden ahí los los espectadores de esta carrera animando bastante gente a max duty eh diciéndose que que a ver si alcanza dnk y diciendo que llegará bueno si maldero a marc mategui paralelo con marc sin marc parece que había sacado una rueda fuera y ahí mategui lo quiere aprovechar pero ojo que marc se defiende el piloto catalán marc montaner que lo corre todo con el corren y racing corren gt6 y menos mal que no tenemos mario kart como decía billy vamos a mategui pero lo cierto es que ese grupo de de max a mater y abro de la atención atención intenta y ahora pero cogido el interior mater y parece que va a conseguir marc por la tierra gonzalo al mismo tiempo esta está apretando más útil gonzalo adulti también y la verdad que ahora mismo brother espectador de lujo y viendo los dos de atrás y gran recuperación de brother sé que parecía que estaba todo perdido y ahí está el tío ya en la pomada bueno pues gonzalo el piloto valenciano de nitro y peleándose con más duty más de ti ahora vuelve a recuperar su segunda posición el piloto gallego vamos a ver lo que sucede bueno y esto al que más el que se tiene que estaba frotando las manos a la vez que pilota es dnk daniel de gas y por atención toque toque más duty y gonzalo vamos a ver tiene el interior pillado el piloto de mdt la verdad que por dnk la última participación es que recuerdo de dnk en la competición de escudería fuese para el equipo que fuese la verdad que creo recordar que no han sido muy agraciadas y la verdad que también se merece que por ejemplo en esta carrera se pueda redimir de la verdad que dnk todo hay que decirlo en atención más duty ahí se ha frenado se ha pasado la no ha podido con la presión de nitro gonzalo y al final ha cometido ese error y ahora sí gonzalo va por todas para rumbo a dnk y como está y otro truco a la vez fuá un fuá señores un fuá de navidad fuá navideño para brothers my brothers highlight sí sí esto esto da para un recorte vamos a ver marca un problemas con mater y no se separan están estos dos pilotos que quieren que quieren juntar ahí galerones y creo que van con daño también puede ser no sé si madre mía ahora problemas ha tocado y mater y y le ha sentado mal ha cabeceado el magda y parece que se distancia de momento marc pero no por mucho tiempo bueno y lo que iba a comentar antes del piloto de dnk que en las filas de thc en esta super competición no en la anterior tuvo muy mala suerte me recuerdo una carrera en silverstone que vamos parecía que llevaba todas de ganar y tuvo una un pequeño accidente luego otra carrera que también parecía que va muy bien y también tuvo otro se fue al traste es un piloto que no ha podido demostrar todo su potencial también quiero recordar algo correcto exacto por parte de dnk que no sí sí quizás me estoy equivocando era para pit y ese es un piloto que no ha demostrado todo su potencial y yo creo que vamos si gana esta copa la va a levantar muy pero que muy alto pues sí pero ojito porque gonzalo yo creo que más duty a pesar de que de su entrenamiento y que vaya muy bien creo que el ritmo de nitro gonzalo superior vamos a ver los tiempos tiempos que es lo que nos gusta claro está 3 a 4 segundos a 3.99 gonzalo de dnk y vemos que brother va hecho la vuelta rápida también con 44 7 lo de brothers también es para quitarse el sombrero y una pena en la salida porque la verdad que brother conociéndole como le conozco bastante un piloto que en la salida donde se suele meter el hachazo porque incluso saliendo en tercero o cuarta posición cuando se apaga el semáforo cuando quiere acordarlo tiene ya al lado pero no se ha debió despistar o algo y es que una muy mala pasada pues que mucho se va a tener ahora que esforzar más duty porque brothers viene desbocado quiere recuperar esa primera posición que tanto tiempo acarició en clasificación y lo tiene ahí en el punto de mira no me extrañaría nada que dentro de poco tuviésemos aquí lucha entre max dutti y brothers y bueno tengo una pregunta para para néstor tú como como gran piloto virtual que siempre ha rodado muchas veces en solitario en primera posición que le recomendarías que le dirías ahora mismo a dnk si pudiera escucharte adnk pues que no forzará más de la cuenta que mirase por el espejo retrovisor controlar a la distancia conservar neumáticos mecánica todo y aguantar hasta el final no tiene que complicarse mucho de ella tres segundos de ventaja casi cuatro así que lo tiene bastante fácil si no comete errores pues pues vamos a ver si es así y si sabe gestionar y puede gestionar esa esa ventaja que está haciendo casos néstor porque creo que está perdiendo como unas 5 10 milésimas por sector por lo que no está perdiendo prácticamente nada y la verdad que está yendo muy 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 bien gestionando la ventaja de unos tres segundos y medio que le separan con nitro con palo y por detrás pues sigue esta lucha del grupo entre duty brother mark y mategui la verdad que está siendo muy entretenida pues de momento dnk manteniendo a raya gonzalo vamos a ver por cuánto tiempo max duty que ya nos ya no aparecen los retrovisores de gonzalo es brothers el que aparecen los retrovisores de max duty y ojo porque ya se nota el tapón porque marc y mategui empiezan a acercarse también así que vamos a ver sergio brothers de la escuderia tent si adelante el piloto gallego lo tiene ya a tiro la puerta está abierta toma el interior tracciona mejor más útil con mucha limpieza se mantiene en el exterior y ahí lo tenemos eso es un adelantamiento y la verdad que también se conocen entre los dos y han estado entrenando juntos porque hemos estado entrenando juntos y creo que prácticamente hemos coincidido todos los que están corriendo entrenando algún día que otro así que la verdad que todos los pilotos se conocen y están respetando muy bien impera el compañerismo aquí en mundo gt casi siempre cada competición es la competición señores claro que sí bueno pues vamos a ver más duty si aguanta la posición o porque ahora es marque el piloto que tiene por detrás no sé cómo lo ves tú tiago a más duty está ahí perdiendo posiciones poco a poco bueno quizás esté tomando un descanso y luego después de la primera parada vuelva sí sí porque bueno es verdad ahora lo comentas la estrategias las paradas en boxes que bueno de algún piloto ir a dos paradas deberían estar parando ya y pues si alguno va a ir a dos paradas como tú dices creo que parará ya pero ahora lo veremos al final de ésta de esta vuelta 8 porque también hemos visto que algún piloto iba con rotura o no pero bueno bueno el último accidente accidente que ha pasado más ha sido brothers y brode que ha trompeado en la última y más duty lo ha librado y si lo ha librado más duty lo ha logrado de milagro y materia materia aprovechado pues hay una pena porque creo que marc ha sido el único que no ha podido remediarlo ya y ha roto motor y ahora va a tener una vuelta completa con el motor roto lo que cual creo que le va a perjudicar un montón y una pena para mar madre mía recuperando bastante pues sí qué pena al final hizo bien maxel distanciarse un poco sí sí no al final atención otro pedo que sales brothers no puede con tanto daño macro adri ahora que adelanta entre dos madre mía qué susto buff dónde se ha metido macro adri entre entre los dos accidentados buff esto ha sido esto ha sido otro bonito highlight y la verdad que bueno está sorprendiendo que de repente de ir la cosa tan tranquila se está volviendo a veces bastante alocada en algunos puntos porque hemos visto de alguna salida de pista de algún piloto que no le ha perjudicado no sólo a él sino a los pilotos que venían por detrás yo quería que enseñar cómo ha quedado las en la fase de grupos como que eran los resultados y aquí los dos pilotos pero es que esta carrera está no dando cuartel no da tregua esta carrera vuelta número 9 y en los siete primeros pilotos están siendo súper divertidos la lástima ha sido ese accidente en la primera vuelta de juanudo fidel a iván que les ha hecho pasar por boxes y hombre estos dos pilotos y que tendrán que ir a dos paradas vamos a ver bueno 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 brothers ahora que adelanta a marc bueno yo creo que algún piloto quizá pueda que entre aparte de mar que y vemos que es macro adri el primer piloto que se dispone a entrar en bosque en lo cual es un dato importante ha parado cuando iba rodando en la quinta posición lo cual puede que acabe mínima mente en el podio vemos que también brother y marc ni tromar si tienen que entrar obligadamente vamos y simar por lo menos obligadamente porque una pena porque el problema de este circuito es que la última curva se encuentra casi en paralelo con la entrada boxe pero lo cual la entrada ya la ha pasado y tiene algún accidente en la última curva te obliga a dar toda una vuelta con el coche roto una pena este circuito japonés recordemos construido por onda para hacer sus sus prácticas y sus entrenamientos y sus test y que además aparte de esta versión circuito también tiene la versión oval incluso se ha llegado a disputar alguna alguna carrera de nascar bueno y sale macro adri gastando neumático que son nuevos y le ha salido la jugada redonda sale en quinta posición igual que en la que entró mategui por delante más duty vuelve a posiciones de podio tercero nitro gonzalo vamos a ver la diferencia con dnk pues muy bien dnk lo está manteniendo a raya 3.1 y si se está manteniendo lo que ahora le ha recortado cuatro décimas en este último sector creo que dnk ha tenido quizá un pequeño fallo en una curva pero está manteniendo muy muy bien y copia la estrategia nitro gonzalo no quiere que se escape ahí va rápidamente y quizá el copiar la estrategia en gran turismo 6 no es lo más adecuado porque siempre al entrar los otros nitro gonzalo ojo que no cunda el pánico pero no veo que se que tenga el neumático perdón mecánicos están saliendo ya alarmas aquí bueno dnk por delante ahí sale más de útica seguir el tercero y aguantarán 11 vueltas más los pilotos con estos neumáticos y seguramente pues ahora sí el baile en boxes ya ha sucedido 18 minutos y medio de carrera parece que poco a poco se va reposando un poco y ahora sí que gonzalo la ha venido bien la entrada en boxes está más cerca que nunca está en menos de dos segundos ahora ojo de nk que tiene que hay tirar de galones demostrar que esa primera vuelta el colocarse primero no ha sido casualidad y rodar lo más rápido que pueda y se está echando mucho encima ahora es que si no gonzalo se va a crecer y tiene mucha ambición este piloto valenciano que también ha hecho una una gran super competición con con nitro alcanzando esa esa plata en la super competición de escuderías y es que recordemos que el que gana se lleva 50 euretes de vale para compras navideñas en fnac señores bueno y van a hacer su segunda parada mater y van que está haciendo su segunda parada ahora mismo macro adri que le gusta aquí hacer toristo hacer drift juanudo de zona roja es esto ojo con contra lo de acá que ya lo tiene encima está a la distancia de un coche de él y atención porque brothers tras esa salida se ha colocado por delante fidel a y lo está adelantando ahora mismo por el interior la misma curva donde ha ocurrido ante el per madre mía madre mía qué nervios deben de están pasando ambos porque han recordado el momento anterior y casi le ocurre y ahora fide la fide la parte se desconcentra puesto dos ruedas en la hierba pierde velocidad se pone brothers por delante pero ojo aquí el más mínimo error ya sabemos lo que pasa y se va se va a boxes que no tenía que entrarse ahí no tenía que meterse en camisa de once varas fide la y ha optado por entrar en boxes por eso no ha habido seguramente más lucha con brothers madre mía qué carrerita bueno y ahora es borja el que se va a colocar de nuevo no estaba posición porque aún habiendo salido en última posición y no habiendo podido demostrar totalmente el potencial la verdad que ha sabido estar a expensas de esperar un fallito de los demás y no cometer el ninguno y por ahora es lo que está haciendo y atención malas noticias hay para los aficionados para los fans de maxut y que tenemos en el chat de tweets y es que ha perdido una posición de adelantado mategui 26 con su banda amarillo muy buena mategui y el que está encima literalmente ya gonzalo por dnk puede que se esté aquí ya decidiendo la carrera en la vuelta número 12 duelo entre el piloto catalán dnk y el piloto valenciano nitro gonzalo y ahí cogiendo rebufo aspiración vamos a ver si se echa el interior de esta curva bastante cerrada hay nitro gonzalo uff frenando como pudo para evitar males mayores sigue dnk por delante otra chicán parece que ha trazado mejor gonzalo vamos a ver ahora en la recta si lo intenta hombre intentar lo va a intentar seguro lo está intentando ya de hecho pues no no ha podido hombre y gonzalo quedan muchas vueltas todavía por delante bueno ocho vueltas antes de apurar demasiado habrá que testar un poco cómo está la concentración de dnk no a ver si comete algún error por estar ahí así ha sido lo ha intentado se ha metido por el interior pero claro para hacerlo de manera legal pues no no ha podido adelantarle está esto que arde señores sigue ahí la persecución jugando al gato y al ratón el magda negro de dnk el magda rosita de gonzalo como están estos dos no se ve y si estás tú hipnotizado como yo viendo otros pilotos o o viendo a otros se ha dejado y media rueda dnk ahora sí que va a ser presa fácil estoy viendo estoy dando un repaso todo y la verdad que ahora mismo se mantienen todo la única lucha ahora mismo actualmente en la que están manteniendo aquí contra la de mía que parecía parecía que dnk había perdido ahí unas décimas pero no gonzalo me está apareciendo increíble la buena defensa que está haciendo de nk porque gonzalo está llegando sin duda pero como siempre decimos una cosa es llegar y otra pasar bueno 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 voy a dar un dato y creo que no me voy a equivocar pero creo que más duty y no me equivoco ti aquí yo corrígeme a ver lo que tú ves en tu pantalla pero por ahí creo que más duty y se ha equivocado y no ha echado gasolina en su parada ostras a mí también me sale sí sí corrígeme tú fondo hay equivocado y pero corrígeme tú pero creo que más duty y va a tener que realizar otra para la parada a fuerza a fuerza porque vamos pues no sé cómo se sentará esto a la grada y en el twitch tiago una pena porque una pena porque más duty pero es raro que suceda porque si yo creo que ha sido una mala entrada o haber entrado muy rápido a box en este bueno 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 no sale el cuadro de mandos y claro sí 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 hace un drive-thru y pues le crecen los enanos al piloto más duty que recibe ahí seguro que está juanín y el kaiser una escudería que vuelve al mundo gt y gonzalo lo ha conseguido ahora sí el que la sigue la consigue vamos a ver turno turno para dnk tiene que responder ante ese adelantamiento de nitro gonzalo que ya lo intentó el año pasado con la copa zabache no pudo ser lo vuelve a intentar aquí con la copa fnac gamers aprovechamos como no para darle las gracias a fnac gamers por colaborar con nosotros y por ese premio 100 euros en total de vale para los pilotos mundo gt eros que les va a venir muy bien en estas fechas están tan señaladas y para que para que van y media y es nada de ahora las compras de navidad tienen de todo claro bueno pues no sé compañeros qué opináis vosotros ahora la papeleta que tiene dnk estas seis puertas por delante será capaz de poner aprietos a gonzalo pues yo diría que lo tiene difícil porque gonzalo con ruedas nuevas ha demostrado y está siendo muy rápido y lo tiene bastante complicado ahora para seguirle o intentar devolvérsela consumo neumáticos es prácticamente el mismo el de combustible también fuerzas igualadas nitro marca entrado por segunda vez en pit stop no sé yo si se olvidaría más de uno de repostar bueno cuidado cuidado borja y juanudo ojo 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 que dnk esto esto no está visto para sentencia ni mucho menos se está viendo ahora muy voraz va por él y esto es bueno esto es bueno para el espectáculo sí señor ojo dnk madre mía cuánto tiene escondido este piloto ahí debajo de ese capo cuando mategui se ve ahí muy muy a lo lejos y mategui está ahora mismo a 8 segundos de la cabeza casi 9 segundos bueno pues es que vamos a hacer un repaso por todas las posiciones bueno está ahí dnk apurando las frenadas al máximo al límite se va se va se va apurando y tanto y tanto que apuró cuando cuando te acercas al límite cuando te acercas el límite esto lo que suele pasar a veces que lo sobrepasas si la verdad que es una lástima hay que hay que elogiar el valor que ha tenido este piloto que ha dado el todo por el todo ahí lo ha demostrado y más duty también no ha querido guardarse nada y bueno la suerte la ha sonreído en el sentido de que bueno tiene los los boxes ahí y vemos a mark que creo que es un abandono está ya aparcado y si se confirma el abandono de nitro mark 73 que seguramente ahora mismo se esté acordando del irracin y del aseto corsa por cierto aseto corsa pilotos de aseto corsa este fin de semana el sábado tenemos la jornada inaugural así que sí que ya sabéis mejor estreno el sábado por la tarde a las 6 y a las 8 de la tarde con el server de mundo gt carrera de gt3 y carrera de fórmula en bonza y en normal y dicho esto volvemos aquí con la copa fna gamers vamos a hacer como decíamos antes un repaso bueno iván wrx en décima posición fidel a es noveno que me extraña ver a fidel a tan atrás pero sufrir percances en las primeras vueltas con brother luchando con borja aquí vamos ya te he dicho que esto se nota el cariño bastante bien se nota el cariño entre estos dos pilotos fidel automoto borja ya se estaba acariciando antes ahora las caricias cada vez vienen más fuertes y fidel a que es un piloto bastante más rápido y bueno yo tomó automoto borja que hizo la pole para estar en otra y novena posición yo siempre lo digo son las carreras hay mucho de valía de manos de saber hacer pero también la suerte es un componente indispensable fidel a se marcó una pedazo de individual esta temporada estábamos estamos varios varios mdt estaba más de útil precisamente estaba marc y el oro merecidísimo se lo gano por eso lo han fichado en ten que si no uy uy pero no sé yo si lo no sé yo si tomó todo borja estará de acuerdo porque esos adelantamientos ahí que estamos viendo bueno 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 ya te comentaba antes monso que aquí tanto juanudo cuando estuvo también en su paso por ten la verdad que juanudo brother fidel a y borja no han salido de por así decirlo la cantera de ten que la verdad que tenemos por ahí en tener un ojeador de madero josé litro por ahí que siempre con la copa jamón ahí sacándonos pilotos por ahí por una y por otro y si hay que cuando queráis también echar una carrerita bastante graciosa ya os digo buscar la copa jamón la copa jamón sí jamón del bueno como dice ayer yo estuve y confirmo que es muy divertida con el rocket en la sierra al que tenemos con la con la tapa de pulpo a la gallega max dutic al final parece que ese depósito sí que le va a llegar para las las cuatro vueltas que quedan está en sexta posición dnk es quinto tras ese accidente intentando que no se escapara gonzalo gran carrera de dnk sí señor dándolo todo y más rando al límite y más allá en este caso más allá del límite y bueno y brothers se está acercando marco a macro adri está diciendo brothers antes pero no me refería a automoto borja pero es con macro adri ahí por esa tercera posición en el podio aquí también tenemos chicha porque mategui la verdad que está bastante lejos de gonzalo es bastante improbable y ahora sí que gonzalo pues pues nada tiene que tener mucho cuidado de no liar la parda y tendrá seguramente ese de cheque de 50 euros en su bolsillo gracias a frank gamers vamos a quedarnos el par de compañeros con esa lucha que estamos viendo aquí por la tercera posición tercer puesto en el cajón de macro adri y brothers brothers que tenía la pole macro adri también que llegaba estaba rolando en primeras posiciones y sufrió ese trompo delante de los morros de max duty es que ha sido así una carrera que prácticamente a todos les ha pasado algo y ya ya comenté al principio de que este coche incluso con los neumáticos de competición blando aun cuando va en la curva aproximándote al vértice del coche parece que está agarrando pero cual la que menos te lo espera te puede dar un volantazo inesperado y si no está atento y ha habido de reflejo la verdad que te va fuera rápidamente se acaban de marcar una una curva de macro adri brothers que parece que estaban jugando a la liga drift en verdad a la copa increíble y ha pasado la pasado al final brothers y luego os comentaba antes estaba ahora echando un vistazo a la parrilla y decir un piloto que había tenido un pequeño trompo alguna salida de pistas a ninguno de todos han tenido la salida o los trompos no sé no sé si se debe al cava o el champán y si la verdad que al final gane quien gane esta carrera va a ser merece merecidamente victorioso puedes puedes sacar el cava en casa porque hemos visto de todo en esta carrera y la verdad que hay que ser siempre listo para salir también de los de los fallos de los demás o de lo que te pueda encontrar en carrera sí sí son muchas parecen que son pocas variables pero en realidad son un montón y bueno si os parece ahora que sí que parece que la carrera nos da un pequeño respiro antes de venir con las celebraciones y dejamos de fondo esta persecución quería hacer un repaso a todos los participantes bueno aquí han llegado a 11 a la final pero han sido muchos los participantes así que vamos a ir viendo en pantalla aquí tenemos los resultados del grupo a que precisamente lo que se clasificaban dnk y van w rx también juanudo entre otros manzano compañero de néstor jota link de zona roja lago en mi y otros nitro to barra y bueno tenemos al jefe de neumáticos de n 101 101 grupo b brothers mater y max duty tres protagonistas de esta noche y no pudieron llegar a la final hetero y simus escorpión y marc utens lo intenso mojino los chicones que ganó en el torneo presencial de fin 14 aquí en oviedo booster spain y juan pi grupo c se lo llevó mark 73 macro adri segundo se quedaron fuera chacal pp j m de blitz piloto hetero gt y ibáñez este creo que es homersito no hervillí sí sí confirmado confirmado trufa 21 tuto 8 tiaguinho aquí estabas tú en el grupo c que pasó sí sí que pasó pues que no los alcance vamos 21 puntos todo el rato todo el rato por delante de mí vamos unos ritmazos todos mucho mucho nivel en esta copa fnac en el grupo de teníamos a fidel a precisamente ganando a gonzalo ya más de paliza fidel a 30 70 puntos gonzalo que va a ganar esta carrera 48 para que veáis lo que son las cosas fidel a se marcó unas pedazos de carreras de clasificación pues ha sido lo que más puntos hizo en la clase de clasificación y fue el récord ahí con 20 25 y 25 puntos 70 se quedaron fuera carlitos gallar tito vicen answer face of chivarro oscar fuende y va a poal y ya por último con el grupo e perpí que yo creo que es otro de los grandes ausentes de esta noche porque estaba marcando un grandísimo final de año también fue campeón en la drink hack del torneo presencial de gran turismo 6 y fórmula 1 que hicimos ahí abusando nitro píciex tras caídas de esta noche automoto borja y lo tenemos ver a loco que demandamos un abrazo muy fuerte que iba a estar con nosotros en cabina como casco de 2013 pero no ha podido ser diamenzo 83 miguel miguel también estuvo aquí 25 puntos compañero también de néstor pincho 63 didi a cuchillo y herbígie que no cero puntos herbígie qué pasó no te pareciste por ahí no que finalmente el día de descanso en el que tenía previsto estar ahí participando con todo pues resulta que al final día de descanso se convirtió en un día de trabajo más y la verdad que una pena porque me hubiera encantado estar ahí pero una carrera muy la verdad que es muy entretenida por lo que tuve entrenando con los demás compañeros la verdad que fue todo iba a ser todo muy entretenido y ahí se vio que en las carreras de grupo todos los pilotos lo dijeron que con lo de la salida invertida la verdad que este modelo de campeonato siempre siempre gusta todos los participantes muy entretenidos entretenidos y bueno y creo que nos hemos perdido ahí no él se han despegado brothers y macro adri finalmente y de neka que tampoco están muy lejos de macro adri bueno ya falta poco más de una vuelta y la verdad que bueno sí que esta carrera era todo para todo para el ganador y ojo porque vamos a hacer a continuación el sorteo de todos estos participantes que habéis visto y en el sorteo por sinito gonzalo finalmente gana la carrera que todo parece indicar que sí pues él solamente si le toca el sorteo tenemos que hacerlo de otra vez a gonzalo vamos para entendernos y nada ya para ir despidiendo pues en esto a ver si pronto a ver si te has portado bien este año y los reyes te traen una playstation y un gran turismo 6 para ir entrenando para la pasaje de academy 2015 y te volvemos a ver por aquí por las pistas gracias pues si tengo bastante ganas de volver a la competición aquí con vosotros así que nada a ver si puedo tener una play y volver a ir con todos vosotros no hagas un placer estar aquí otra vez viendo carreras con vosotros y nada nos veremos próximamente seguro que sí además ya tenemos también tus compañeros por por ir racing hemos visto ahora ya a christian a jon cala y alguno más y a ver ahora con ya te digo con la lo comentábamos antes en la previa el simulador asetocorsa que esténamos este sábado pues ahora que va a dar mucho que hablar también acaba de salir ahora la versión ya final estable y creo que tiene lo mejor de refacto y lo mejor de ir racing y o sea que es bastante decir así que seguramente lo he probado tiene muy buena pinta así que ahí seguramente estaré también veremos veremos a muchos pilotos mundo hetero seguro en 2015 y bueno ya vuelta 21 está llegando está llegando ya le queda poco a dentro gonzalo que ya está pensando que le va a regalar su familia que iba a comprar en fnac con esos 50 euros no sé no sé qué se va a comprar igual se compra un videojuego para él o algo el tío pues se va a ir al fnac de valencia nitro gonzalo pasando línea de meta bandera cuadros para él y muy contentos del puro para saludar aquí para saludar a mar 73 que estaría su compañero bueno lo vemos aquí que ha celebrado el plan peter la entrada a meta eso habrá que estudiarlo mate y bueno también tener el carrerón hombre vamos todavía no podemos dar a gonzalo como campeón no podemos dar el premio hasta que se confirme a ver si hay alguna reclamación así hay alguna ilegalidad que no nos hemos pasado por encima que lo estudiando comisarios pero bueno no la verdad que ha sido una carrera muy loca en ese sentido todos todos los pilotos han tenido algún incidente y la verdad que me puedo imaginar que la gran mayoría de la parrilla no esté muy a gusto con su resultado pero oye si es racing así son las carreras y la verdad que siempre los entrenamientos yo creo que a cualquier piloto le sirven de manera de de base para para motivarte y pensar en prepararte la carrera bien pensando en una victoria pero luego de fuera en carrera te puedes encontrar de todo y esta noche hemos visto que todos los pilotos han encontrado de todo en algún momento y la verdad que es una carrera muy muy entretenida está claro bastante y finalmente pues para quien para quien vaya el premio pues igualmente digo que enhorabuena por haberse llevado este premio de estos 50 euros que nos ha ofrecido es nadie la verdad que se lo gaste bien y lo disfrute eso está claro pues sí así es tenemos que agradecer al patrocinador de esta de esta copa que somos hacer siempre cada año en este caso ha sido la copa fnac gamers ya sabéis vuestra web también de de competiciones de videojuegos hay sobre todo a gonzalo que ha demostrado ser claramente el mejor salvo la salida que que salió mal después lo ha hecho todo perfecto así que me decido ganador y que disfruten los 50 euros pues no sé señores y si os tenéis que ir o si os quedáis con conmigo para ver qué pasa con el sorteo que tenemos aquí ya casi preparado y también decidos los que hayan tenido algún percance pues que que no será la última no hay otro otro día le puede pasar a otro pues nada que os quedáis conmigo para ver el sorteo a ver quién le toca pues a ver para dónde para dónde se van los euros de premio extra por haber participado pues a ver tenemos que ponerlo a ver que me estoy peleando aquí con el navegador que se vea que no hay ni trampa ni cartón bueno no sé por qué me espera un momento por alguna razón me está cortando esto que ha comentado tiaguinho por el por el chal la gente de la carrera algo que destacar bueno pues que un gran espectáculo y sin duda deseando repetir a ver si en las próximas a ver si por estas fechas el año que viene tenemos también una copa de este estilo bueno el formato la verdad es que me gusta mucho yo creo vale pues ahora sí vamos a ver ahí lo tenemos bueno procedemos con el sorteo ahí estáis viendo que estáis todos todos los que disputasteis tres carreras incluido a Nitro Gonzalo ya que lo veo aquí lo voy a borrar así no hay que no tenemos que repetir sortear y ahora a la derecha debería aparecer el ganador bueno no sé por qué me parecen en 11 puestos es el primero Gocho 88 de la escudería Tent se lleva los 50 euros de la FNAC y menos mal porque en el puesto 2 aquí había salido un talerbilli yo igualmente tenía pensado que saliese o no yo pensaba decir renuncia a ese premio porque no me no me no me no me veía ganador no me veía merecedor de ello pues por los pelos no sé ah bueno claro es que vale es que soy muy listo escribió 11 en vez de uno ya decía yo que iba haciendo pruebas toda la tarde aquí entrenando aquí el sorteo para que salga bien pues nada señores que tenemos a los dos ganadores a los que se van a ir a la FNAC estas navidades a Gocho 88 por haber participado en la copa FNAC Gamers y al pilotazo de Nitro a Gonzalo y ahora sí por mi parte nada más señores gracias a FNAC Gamers gracias a todos los que habéis participado que no habéis ido pocos en esta copa y bueno ya como última retransmisión del año pues aprovechar para desear las felices fiestas a todo el mundo que os traigan mucho los reyes a los que andáis todavía con mando a ver si os traen un volante y nada más que en 2015 seguro nos trae más carreras más competiciones y más adrenalina y muchas gracias a vuestros compañeros Tiago, Néstor, Vigi por acompañarme a vosotros un placer estar con vosotros con Tiago, con Néstor y contigo también Fonso aquí en cabina dándole aquí a los mundos de dar un poquito de espectáculo a las carreras y aunque los pilotos ya nos dan el espectáculo de por sí pero animando, animando aquí siempre y la verdad que esperemos que paséis todo unas buenas navidades y que después de las navidades ya nos veremos aquí para la siguiente temporada que ya mismo empezará la competición de nuevo y nada, seguir animando a todo el mundo que no perdáis en entrenar que luego se echan falta Pues felices fiestas y feliz adrenalinoso año, señores Adiós 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 Adiós